hola amigos bienvenidos a este tu canal editronics el día de hoy vamos a mirar lo que es el diseño de un pcb para la lectura de estos carnet rc y d y el almacenamiento en sdk y la activación con uno de los carnet de un portero eléctrico de un servomotor de un cortinero o de lo que tú quieras este vídeo es patrocinado por pcb y donde mandamos a diseñar todos nuestros circuitos impresos no te lo pierdas en esta primera parte les voy a indicar lo que es el plano y de paso les voy a indicar algo que particularmente me sucedió esta grabación que estoy realizando en este momento fue después de haber soldado haber mirado un pequeño error y se los voy a comentar para que ustedes no lo vayan a cometer en este caso este es el plano con el cual yo mandé a diseñar mi tarjeta y con la cual ya llegó en este caso vemos el plano vemos la parte del pcb ahora voy a explicarles a grosso modo en qué consiste este plano para que ustedes tengan una percepción exactamente de lo que yo pretendo realizar en el tutorial y el cual es el cambio que debemos de realizar el proyecto consiste en leer una rfid y almacenar esos datos en una sd card con un proyecto a futuro que es colocar un reloj para que también se almacene la hora y cuando uno de los carnet o varios carnet estén dentro de la base de datos yo pueda activar algo por ejemplo un portero o algo por el estilo en este caso tome un jack un jack power que va a ser de 5 voltios aquí tenemos un switch jp1 tenemos resistencia led un condensa dos condensadores de purificación y le coloque 5b que yo quiero que desde aquí se conecte todo lo que está la parte electrónica cuál es el propósito aprovechar esos 5 voltios y no tomarlos desde el arduino porque el regulador del arduino si tomamos muchas cosas realmente se puede calentar sobre todo pues un relé dicho esto coloque también un conector para poder colocar o voltaje del jack o voltaje de un conector dado el caso que este proyecto se utilice para otra tarjeta y la otra tarjeta no sumirse 5 voltios pues simplemente la utilizamos luego tenemos un diodo limitador de corriente y ese voltaje ingresa por el bain este bain es el pin que ingresa al regulador interno de 5 voltios de nuestro arduino nano y en este caso estoy utilizando esta shield como pueden observar en ningún momento estoy tomando los 12 voltios de el arduino para lo que es la alimentación simplemente estoy tomando 5b pero desde acá arriba si desde la parte positiva aquí vemos un condensador de purificación vemos el pin scl y sda que es el pin a 5 y a 4 esos pines no los podemos cambiar de nuestro arduino porque ya son los pines prediseñados o preprogramados o preconfigurados desde fábrica ahora tenemos acá un reloj que por el momento está simplemente el conector vemos una sd card que tiene lo que es la comunicación spi la del reloj es y 12 vemos la lcd estos componentes comparten sda scl y podemos colocar muchísimos porque pues para eso es ese tipo de protocolos donde viene el pequeño error mío por ejemplo rfid yo le llame sda y es que así dice técnicamente nuestra tarjeta ahora esta tarjeta rfid o producto rfid puede leerse de tres maneras diferentes uno por protocolo y 12 protocolo spi y lo que es la comunicación transmisión y recepción convencional de cualquier usar en mi caso yo decidí utilizar una biblioteca de y 12 por tanto el pin sda es el mismo para todos en la práctica en la protoboard funcionó muy bien pero nunca lo ensayé durante tiempo entonces lo que sucedió fue que es un poquito muy inestable me generó mucho ruido y también puedo utilizar la comunicación spi en ese caso para ese país y necesito todos estos pines pero este sda no puede ser el mismo sda de acá porque cuando hablamos de comunicación spi estamos hablando que sda es el pin que se encarga de activar el sistema para que éste funcione aquí cometí ese error dicho esto pues en mi caso me olvidé de colocarle que este es sda del de sd de acá y no son los mismos en conclusión se pueden plantear si el ido se funcionara muy bien no hay ningún problema pues sencillamente este pin no lo utilizo y sigue siendo lo mismo pero realmente la biblioteca me generó unos errores muy inestables por tanto no se recomienda trabajar por y 12 sino por spi el módulo rf y de en un tutorial ya muy viejo ya hice uno acerca de comunicación serial y yo quería esta vez hacer otro pero debido a ese problema pues tengo también un problema de diseño en conclusión tengo que separar cortar la pista que va de sda con este sd de acá porque literalmente no son lo mismo y así nosotros lo pudiésemos trabajar realmente se recomienda separarlos acá viene lo que es otro puerto externo de 5 voltios generé de pronto alguna cosa que yo quiera conectar viene un buzzer recordemos que hay una especie de buzzer y uno que es como speaker entonces hay que hay que reconocer cuál es el mejor para poderlo colocar aquí viene el corte saturación un transistor que activa un led que va a visualizar tenemos el pin de 2 del arduino transistor resistencia de un k y relé y esto se conecta a este relé al voltaje externo y aquí vemos la bornera y al final vemos otro puerto extra para aprovechar de 4 de 5 de 6 y de 7 ahora hasta aquí pues aparte de ese pequeño error no hay ningún inconveniente ustedes pueden darse cuenta que no hay ningún cable conectado pero resulta y acontece que arduino esta shield automáticamente conecta estos 5 b que dice aquí con lo que diga 5 b no es necesario que yo lo conecte el automáticamente se conectó dicho en resumen lo que hizo fue conectarme este 5 b que es aquí con estos 5 b de acá en conclusión este diodo no me está funcionando y realmente todo la electrónica en realidad todo el voltaje está ingresando directamente a los 5 b que están aquí o sea no está ingresando por 20 sino que estoy alimentando los 5 voltios desde el conector que se puede hacer en este caso primero jamás vaya a colocar un voltaje superior en este proyecto que estoy haciendo ahorita de 5 voltios porque quemaría mi arduino porque ese es el que va a alimentar el micro y otro jamás vaya a colocar el mismo nombre de 5 b que está aquí con este nombre que está acá porque los asume que son los mismos así usted no los conecte ahora que hice yo pues el plano ya propiamente corregido es el siguiente para que usted no cometa esos errores aquí dice 5 b pero solamente es el plus pero no equivale a nada más es el plus que se llama así y es una vez minúscula no pasa nada no le coloque ningún nombre aquí sigue estando el conector pero ahora para evitarme ese error pues le coloque b 5 y así el relé se va a conectar aquí es el único que se va a conectar de 5 lo demás y sigue siendo 5 b y simplemente por mera precaución pues le coloque 5 b que se llame este pin y todo se conecte ahí si usted ya quiere conectar toda esta electrónica que está acá no al arduino sino a la salida entonces cambie todos los terminales por b 5 de esa manera los puede conectar ahora vamos a la pcb y este sería el plano o modelo de nuestro diseño y es el cual se recomendaría hacer el diseño como tal para la impresión este pcb lo voy a mandar a hacer a la empresa pc de guay respecto al código lo que he tomado es la biblioteca mfrc 522 que ese es propiamente el integrado y toda su electrónica hay varios fabricantes hay que verificar exactamente cómo funciona estoy llamando a la biblioteca de liquid cristal y 12 con la cual voy a trabajar porque pues estoy trabajando con arduino nano en estos pines estoy indicando exactamente qué pines estoy utilizando de los principales mire s de a 4 no es lo mismo que este s de a que este es utilizado cuando se utiliza comunicación sp y es ss para hacer la activación de mozzi miso y ssk cuando se está utilizando y 12 si funciona como s de a y por tanto si son los mismos pines en ese caso hay que tener esa aclaración para evitar ese tipo de errores estoy utilizando el pin 8 el pin 9 para hacer la activación o conmutación aquí vemos lo que es el relé pin 2 buzzer pin 3 una variable general una variable llamada vector un contador vemos el otro pin chip select que es para la activación de la s de car pin 10 vemos lo que es el rf y de los pines que voy a utilizar para el rf y de y vemos la lcd en este caso se debe declarar de esta manera estoy utilizando varios componentes por los mismos pines por tanto se debe decir que es 0 27 en una lcd 16 por 2 si ya es otro tipo de dispositivos se puede utilizar 0 3 f en el caso por ejemplo del mega o algo por el estilo aquí hacemos que tengamos una velocidad 9600 para mirar algunos datos en el computador simplemente para cerciorarnos de algunos datos hacemos la declaración de pines entradas salidas colocamos o aseguramos que el relé y el buzzer está en estado bajo inicializamos el rf y de la lcd el backlight inicializamos la s de car inicializamos la s de car ya es como lo hemos hecho en muchos tutoriales borramos la pantalla activamos el pin el chip select diciéndole que ese dispositivo se queda a funcionar temporalmente inicial hizo el mensaje hacemos un delay simplemente para que se estabilice borró la pantalla luego verificó que si la s de car está funcionando si está la s de car va a decir pues que s de car ok y si no dice fallo de el s de de s de car y listo con esto pues ya sencillamente yo la inicial hizo luego damos un mensaje de bienvenida activo el buzzer el buzzer le aplicamos un for pues algo muy sencillo pues para que suene algo interesante hacemos que se repita cinco veces prendo apago prendo apago con diferentes delay pues para que de un tono diferente y nos hace típico tono como como robótico y cuadrado luego le damos un tiempito de dos segundos pues eso ya es opcional si quieres lo podemos retirar colocamos un mensaje de tronx puntocom y sistema listo hacemos un tiempo y borramos la pantalla luego con eso ya ingresamos al boy loop donde hacemos una secuencia infinita de leer rf y de dentro del rf y de lo que vamos a hacer es una forma muy básica que esto ya literalmente lo trae el código leer la parte serial de la rf y de o sea de todo lo que se esté acercando verifica si hay tarjeta lee los datos y luego indica si hay un código ese código lo hace a través de esta función hay varias formas de hacerlo aquí les voy a indicar dos maneras una en el código inicial que los primer el primer lanzamiento que se hizo se usaba de esta manera se verificaba cierta cantidad de datos y se verificaba que si está en cero o que esté con un espacio para dar lo que es el orden o la concatenación correcta y la otra forma es hacer esto que es leer esos mismos bits cargar la cantidad de veces o sea en este caso pueden ser 10 o la cantidad que usted quiera y luego hacer que se convierta en formato hexadecimal y luego aquí corremos esos 10 bits organizamos el vector para que se almacene por eso está aquí concatenando todos los datos en el vector y tiene que hacerse de esta manera se puede ser así o se puede ser así usted ya queda a su gusto eso son funciones de las bibliotecas estas funciones son las funciones nuevas que trae la biblioteca y está la función vieja yo hice las dos pues para que se den cuenta que hay similitudes o hay diferentes formas de realizarlo en resumen esto lo que se encarga de hacer es coger todos los datos que se leyeron organizarlos en un vector y decirle mira estos son los datos en este orden y porque se tiene que declarar de esta manera porque cuando se leen los datos parece que se le irán al revés y toca volverlos a enderezar y esto es lo que permite hacer eso dicho esto vamos al vector como tal y lo que hacemos es cambiar todos los datos de minúsculas a mayúsculas para que queden completamente organizados y todo sea como un valor estándar y de esta manera lo que estoy haciendo es imprimiendo el vector todos los datos string que yo tenía o sea imprimo de forma serial todos esos datos esos datos ya están dados en vector simplemente lo hago para poderlo ver en la comunicación serial luego lo que hago es detener la comunicación de la tarjeta y detengo la encriptación pues para que no se demore y no se quede pegado en esos ciclos luego activo el buser indicando pues que la tarjeta ya se ha acercado voy y eso ese dato me voy a almacenar ese de car entonces como ya tengo el dato entonces voy acá y lo que hago es imprimir primero un espacio en blanco coloco contador estaba en cero en la parte superior ahora lo que hago es tomo el vector que ya lo coloqué desde arriba desde el rfid y lo guardo como string y lo separo con una coma y ahora lo que voy a hacer es guardar esos datos en esta instrucción que es el data log que ese es mi archivo txt un archivo plano donde se va a almacenar esos datos y verificó el contador el contador lo voy imprimiendo la razón es muy sencilla para ir mirando en el txt que están organizados 0 1 2 3 4 5 y así voy mirando los carnet separados por comas ahorita les voy a indicar exactamente cómo quedaría y luego lo que hago es imprimir esos datos cerrar el sistema tarjeta almacenada y ahora se hace es verificar si de pronto la tarjeta no está bien y el archivo no está en la sd card me genera este error que me está diciendo que hay un error al abrir el data log eso se da en el caso que la sd card no esté insertada se haya movido el archivo no esté o esté dañado después regresamos donde habíamos quedado que dice almacenar sd y ahora vamos a la condición de rfid aquí está la condición que simplemente hace que verifique que el valor que está en string en el vector sea igual a este código este código con anticipación yo lo leí de uno de mis carnet y lo almacené estos datos están almacenados simplemente lo colocó aquí aquí que usted debe colocar el código que usted quiera la comparativa y lógicamente lo que hago es encender el relé borró la pantalla y digo que hay un código ha sido autorizado durante ese tiempo pasan dos segundos aproximadamente en los cuales el relé está activo para que abra una puerta un portero eléctrico un cortinero un sistema un motor lo que usted quiera y luego apago el motor borro la pantalla y con eso termina y como pueden ver absolutamente termino ese proceso y luego lo que hago es borrar el vector porque si no borró el vector los datos se siguen acumulando dentro del vector y solamente un rfid se va a detectar de lo contrario no se detectan los demás y con esto termina el código y ahí está lectura de rfid como se pueden dar cuenta es un proceso bastante sencillo de poderse realizar es algo de cuidado que simplemente uno va creando de forma progresiva que quedaría que aumentar que en el almacenamiento de cdc pues llame a una función para que sea el reloj y se almacene con fecha y hora pero eso será el tema de otro tutorial en este caso ahora les voy a indicar exactamente cómo serían los datos que se almacenen de una sd card dado el caso haciendo la práctica respectiva aquí tenemos el data log que es de la práctica que yo les voy a indicar estos son los datos de forma anticipada de lo que sucedió cada vez que yo estaba realizando lo que es la lectura y almacenamiento de los rfid y los datos almacenados en nuestra memoria aquí vemos un blog de notas donde está en orden el contador si yo en este momento vuelvo a ejecutar mi sistema el vuelve a arrancar de ceros porque el contador arranca de ceros y tenemos las veces que se han almacenado los datos por ejemplo aquí he colocado dos veces la misma tarjeta en este caso otra tarjeta y aquí colocado tres veces la misma tarjeta él no hace discriminación que la tarjeta ya está pero hay una función o una característica dentro del sistema de la biblioteca que me permite detectar solamente una sola vez el rf y de en este caso yo lo quise hacer así porque pues simplemente la idea es que almacene los datos y aquí ya podría estar separado por una coma y almacenando lo que es la fecha hora etcétera ya que da gusto de cada cual entonces en un próximo tutorial estaremos viendo esa etapa ahora si miremos exactamente el montaje aquí tenemos el producto ya llegó tenemos nuestro psv y estamos celebrando los seis años de vida de la empresa psv y vamos a ver que nos ha llegado tenemos los psv que solicitamos pero aparte de ello nos traen unos detalles es como un juego de luces aquí podemos ver los diferentes leds reitero son los regalos que nos está dando psv y por los seis años trae el respectivo broche para poderlo llevar también nos trae estos pequeños obsequios que son como reglas son reglas con los cuatro colores principales de anti soldar negro morado chévere que se ve morado azul y blanco tenemos acá un sticker nuestro lapicero que nunca puede faltar y una camiseta vamos a mirarla una camiseta muy bonita psv guay está contramarcado los seis años y por la parte posterior este es el mensaje perfecto ahora sí vamos a mirar exactamente nuestros psv aquí tenemos los psv están completamente terminados miren el acabado quedó muy chévere aquí quedó con el logo que ya lo había colocado psv guay editronix puntocom rfi de versión 1.0 editronix puntocom puntocom es un psv de doble capa como lo pueden detallar quedó muy muy bien ahora sí vamos a proceder en la soldadura de nuestra primera tarjeta veamos a ver cómo nos queda aquí tenemos ya el proyecto completamente ensamblado y terminado miren cómo quedó lógicamente le realicé la corrección que ya lo mencioné en el plano pues ya era demasiado tarde cuando me di cuenta cuando ya realicé los el cambio como tal pues ya había hecho el psv como tal ya estaba en producción pero de resto el terminado la calidad es excelente como quedó ensamblado aquí pueden observar primero la lcd aquí está la lcd este primer pin el cable verde es el ssl de igual manera acá podemos ver los nombres de cada uno de los pines ahí dice ssl luego viene el módulo de la sd car en este momento aquí podemos ver una sd car en este momento está limpia no tiene nada es de 8 gigas categoría 10 y los pines es el blanco que saca es el cs y acá se es el que está aquí esta bornera estos pin head no están siendo utilizados pero están funcionales este es en el caso de querer utilizar o colocar un reloj por la parte inferior me tocó hacer el siguiente puente que quedó algo feo digámoslo así que fue haber soldado el puente que iba de este pin a este pin entonces este sal a 5 para que sea el el propiamente el pin s de a que es el propio que se trabaja y tiene que ser el a 5 de esa manera pues puede trabajar de lo contrario pues como no trabaja con otro pin porque el arduino nano no no tiene otros pines entonces pues me tocó realmente cortar la pista y soldar este pin al s de a de aquí que es muy diferente al s de a de la lcd y al s de a de la s de car por tanto me tocó a aislarlos y simplemente soldar de acá acá y por la parte superior aquí pueden ver una pequeña guía que está con el cúter simplemente corte esa pista que era la que compartía ese día de aquí con las s de a de acá como no son iguales al utilizarse comunicación s p y toca aislarla ahora vamos a conectar sencillamente lo que es 5 voltios puros y está la lcd y soy pueden observar que dice bienvenido y tengo un tag tengo un carnet al cual simplemente yo le hice un pequeño sticker en la parte superior este es el mismo carnet que yo utilice hace años cuando hice mi primer tutorial de rf y de por comunicación serial no sé si ustedes lo recuerden igualmente lo dejaré en la descripción y aquí está mi identificación de la universidad donde yo trabajo aquí en la ciudad de pasto este es mi carnet con el cual yo también lo haré y otro carnet en blanco ahora para que podamos observar voy a hacer un zoom y usted pueda leer lo que dice aquí recordemos que estos carnet tienen que ser siempre a la misma frecuencia que trabaja el rf y d para que pueda detectarlos en este momento está tomando los datos de los carnet los está almacenando da un sonido y nada más pero con este carnet me puede habilitar este relé y en la bornera perfectamente puede activar cualquier sistema electrónico un motor un cortinero un sistema de pasador electrónico etcétera lo que tú quieras colocarle vamos a colocar el tag aquí está el tag lo voy a acercar listo vamos 1 ahora voy a acercar mi carnet segundo código por ejemplo voy a volverlo a acercar 3 ahora vamos con el carnet en blanco 4 y ahora si vamos con el carnet y ese si nos dará acceso digamos a una puerta como pueden escuchar sonó perfectamente el relé vamos creo que 4 si no estoy mal 4 o 5 no recuerdo listo si pueden escuchar perfectamente como el relé funcionó espero que este tutorial haya sido de su agrado nos vemos en una próxima oportunidad no olvides de suscribirte a este tu canal editronics no olvides de seguirme a través de las redes sociales facebook instagram twitter y tiktok nos vemos hasta una próxima oportunidad chau chau